Un motociclista resultó herido al impactar con una camioneta. Ocurrió en las calles Quito y García Moreno, sector del Mercado Municipal 1 de Portoviejo. El herido permaneció tirado en la calzada por más de 30 minutos, esperando que llegara una ambulancia. Finalmente, ante la desesperación de familiares y la presión de los ciudadanos, fue subido a una patrulla de la Agencia Municipal de Tránsito Portovial, en la cual fue llevado hasta una casa de salud. El tránsito en el sector se vio obstruido por la emergencia y no se logró establecer qué pasó con el conductor de la camioneta involucrada. Informó para Últimas Noticias, Jonathan Villalba. Informó para Últimas Noticias.